Otra cosa es con guitarra, es el nombre de uno de los programas que emitirá este canal, JN19, en 2016. Este espacio busca difundir el aporte de la música en la evangelización. Veamos un poco de las novedades que trae su canal. Con la intención de brindar nuevos contenidos en la televisión, JN19 transmitirá en sus pantallas, a partir del próximo año, un nuevo programa cultural. Y la idea es mostrar a los talentos que tenemos, y que yo sé que están diseminados por toda Latinoamérica, porque estoy convencido de que en Latinoamérica están los mejores guitarristas del mundo. Otra cosa es con guitarra, es el nombre de este espacio que es producido en Chile, y tiene a la música como su mejor embajadora. La música muchas veces habla por sí sola, no necesita, digamos, agregarle otra cosa, sino que es un mensaje propio, sin duda que ha servido para humanizar a la gente. Los televidentes del canal JN19 podrán disfrutar de la guitarra, entre otros instrumentos que acompañarán con diversos géneros musicales. El conductor Guillermo Nur nos cuenta entusiasmado cómo se realiza el programa. Música histórica, música contemporánea, la guitarra interactuando con otros instrumentos, con otras guitarras, con flauta, con violín, con bandoneón en este caso. Finalmente, Claudio Julio, responsable de programas culturales de la Universidad Católica de Valparaíso, nos invita a conocer a través de la música diversas costumbres de la nación chilena, teniendo como principal embajadora la música. Y esa es la labor en la que estamos nosotros en este momento, estamos tratando de partir brevemente con este intercambio que va a partir en este caso por la música. La música que es la que nos une a todos como continente. El programa se estrenará a partir de enero del próximo año 2016. Usted lo podrá disfrutar en doble horario, por la mañana y por la noche. Música 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 Música